Hoy en TV Notas TV Habrá cambios Tanto éxito ha tenido el programa Desmadrugados que su productor Israel Haytovich ya anunció algunos cambios positivos entre los que destacan la renovación de la escenografía y una nueva sección ¡No se lo pierdan! Estrenará reality show Dulce María estrenará en un canal de música su reality show en el que los televidentes podrán seguir a la intérprete con su nueva vida en Hollywood, Estados Unidos y contará con 10 capítulos de una hora Reciben homenaje Muy emocionadas las integrantes de Pandora agradecieron el homenaje que les rindieron durante el musical Mentiras en el que también recibieron doble disco de platino por las altas ventas de su álbum 25 años en vivo No tiene preferidos Pierangelo aseguró que aún no tiene preferidos entre los concursantes de Parodiando El comediante e imitador dijo que se siente sumamente satisfecho con este proyecto el cual está dando la oportunidad a nuevos talentos del humorismo Le gustan los deportistas Se rumora que Kim Kardashian ya tiene quien la consuele tras su divorcio con el basquetbolista Chris Humphreys y podría ser el jugador de fútbol americano Mark Sánchez Al parecer Kim y la estrella de los New York Jets han estado saliendo en secreto y tendrán una cita este domingo para ver el Super Bowl que escondidito se lo tenían Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TVNotas MX Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto es TV Notas TV